No te mueras, no, no, no Agua, joder, necesito agua Muy amable Chava, vaya Te voy a madrear, eh, güey Síguele, te voy a madrear Todos dicen, jaja, qué bueno está el meme Pero nadie dice, jaja, qué bueno está el de los memes Chicos, ya me chico, no, ¿dónde está? ¿dónde está? Jaja, jaja, súbala la autoestima, pés, súbala Jaja, jaja, a mí me da O en preguntas al profesor, ¿hay tarea? But, nadie la hizo Chava, ya la cagué, ¿verdad? Chicos, no se olviden, protéjanse del coronavirus Así como esta mujer lo hace, así hagan Aguante, 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 aguante ¿Qué, chicos? Siento un que maligno ¿Qué está pasando? No sé, ¿a qué es eso? Esto es una porquería Oh, por Dios, tengo miedo Amigos, me compré una careta Y creo que me parezco a sordo No mames, es cierto Aguanta, no, no, no No manches, es igualito Igualito Es igualito a ti, Ludovico Cuando el de la tiendita Revisa tu billete falso El men que le cortaron el wifi Antes de la cuarentena Yo no aguanto, ya no aguanto Roberto, ven para acá Roberto, no Los horóscopos son pura mentira Pues a mí me lo dijo un primo Y yo le creo Esas son mis fuentes Y quien o sé contradecirme Él y sus papás son El horóscopo Te gusta dormir Donde los news conocieron el multiverso Donde los sol los conocimos Justicia Señor, alguien publicó un meme ¿Y qué tiene? No tiene Full HD 4K No, no 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 Y nomás fingiendo emocionarse Con el regalo que hicimos En el Kinder Con los materiales Que ella misma compró Novia 1 ¿Por qué novia 1, pendejo? Es un demente Porque eres la novia número 1 En el mundo Corazón bebé Novia 2 ¿Por qué me pones novia 2? ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres mi novia Y la segunda mujer más importante en mi vida Después de mi mamá Por eso te amo Corazón, corazón, corazón Siempre serás el dios de las mentiras A ver chicos Presten atención No te dejó en visto La dejaste sin palabras Dime algo que no sepa, tonto Mi mamá ¿Otra vez con los memes? ¿No te cansas? Para esto vine a la tierra No es una faceta mamá Es mi estilo de vida Hola amor Hola bebé No me hables Estoy enojada Home Escóndate Viene acercándose un ki maligno Bueno Ay te vale ver Metente No lo hagas Goku Si Finalmente La furia de Gohan Superó el límite Y en otras noticias random Mami que tu quieres Aquí llegó tu delfín Los niños cortan internet De la casa de la maestra Para que no mande más tarea Un real y auténtico héroe Ah perro Con que corriendo en el aire ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Y en otras noticias Coronavinescas ¿Qué? Noticia El COVID regresó a China Aquí estoy Perras Y traje regalos Para todos Hoy le voy a enseñar A no enamorarse Ah caray Eso si me interesa Primer paso No me conozcan Ay es que es muy guapo Te amo Necesito un poco de espacio A la nada Ya fue ya chicos Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Te amo Y hora de brillar Bratzave de nenas Y en otras noticias random Compra auriculares de iPhone Y recibe unos del tamaño de su cabeza ¿Cuál y edad? Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Construir paredes En mi pasión ¿Cuánto? Que alguien me explique Coria La pasión Aquí se va Que magia Que talento de este chavo Batido para ganar masa muscular Claro Para estar como un toro ¿Mister musculo? ¿Conoces la llave? Mi novia se quedó dormida Así que la dibujé Aguanta 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 Doña 1 Ladrón 0 Y casi me Quedo con Todo Estuve tan cerca De hacerlo Estuve tan cerca Cuando tu crush Te da alas Pero para que te vueles A la vez Chao No No Te dejé de hablar Para ver si te valía Y si Si te valía Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Cuando una amiga Me viene a ver a la casa Mi familia Automáticamente Me siento identificado Eso me pasa con mi amigo Que A mi se me hace que eres marica Cuando te casas por dinero Cuando te casas por amor Ala que triste No no que triste Ya conoces el otro canal Del random Y cuando te casas por pendejo Este señor de las noticias Tiene un pequeño sofá Para su perrito Aguanta ¿Qué? Yo ni tengo muebles No vaya La pobreza La pobreza No sean crueles Nelson será pobre Pero debe tener 7 dólares Para la excursión de hoy Bueno De hecho Mujer que tenga 11 12 13 14 15 16 17 Y de esta embarazada La felicito Bravo Bravo No te los aplaudes Los aplaudes Los aplaudes No Aquí estamos Aquí estamos Yo Bravo 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 Mi hermana tiene 15 Y no está embarazada Pero tiene 2 hijos No no Otra pregunta Nada más ¿No te parece eso Imbécil? Fuerte es quien llora a escondidas Y ríe en público Ala El que llora en el baño Y en otras noticias Noticiosas Educativas Si Ahí está Atrás 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 Vergas No mames Está la pinche cola No mames El fracaso de la educación En línea Todos hacen Nadie aprende Dime algo que no sepa Tonto ¿Quieres ser mi novia? No Pero podemos seguir Siendo amigos No No puedo creerlo Está Pidiéndole más No Pero podemos Seguir hablando Oye No te rindes jamás ¿Cierto? Seguiría todo el día Woody Concha tu madre Ahí viene Andy Ah Woody con 3 meses Sin parpadear Porque Andy No ha salido de casa Por la cuarentena ¡Pero! 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 ¡Gracias!